Actualmente, la pandemia nos ha provocado una serie de cambios en nuestra vida. Tanto así que hemos tenido que dar uso a las medidas sanitarias implementadas por el COVID. El uso de mascarillas, alcohol gel, un frecuente lavado de manos, el distanciamiento social. MET-TV es un programa que quiere ir en ayuda a la comunidad, en donde los guiaremos y aclararemos todas sus dudas. Un equipo multidisciplinario estará 24-7 esperando dar respuestas a sus preguntas.